Saúl Canelo Álvarez es conocido por su impresionante carrera en el boxeo, con 61 victorias en su historial. Sin embargo, su trayectoria también incluye dos derrotas dolorosas que marcaron profundamente su carrera. Una contra Floyd Mayweather en 2013 y otra contra Dimitri Bivol en 2022. Recientemente, el campeón indiscutido de los pesos supermedianos rompió el silencio para confesar que la derrota ante Mayweather fue la única que lo hizo llorar de impotencia. Canelo Álvarez llegó al combate contra Floyd Mayweather en 2013 con un impresionante récord de 43 peleas invicto a tan solo 23 años. Confiaba en su capacidad para derrotar a la leyenda del boxeo y consolidarse como uno de los grandes del deporte. Sin embargo, la realidad en el cuadrilátero fue muy distinta. Mayweather demostró por qué es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, superando a Canelo por decisión mayoritaria. La derrota no solo acabó con su invicto, sino que también lo hizo cuestionarse a sí mismo y a su preparación. En una entrevista con Adela Micha, Canelo Álvarez reveló lo difícil que fue para él aceptar esa derrota. Cuando perdí con Mayweather, lloré de mucha impotencia cuando me estaba bañando porque la manera de pelear es muy difícil. Sentí mucha impotencia y no tenía la experiencia, confesó el tapatío. Esta declaración mostró una faceta humana y vulnerable de Canelo, quien hasta entonces había sido visto como una figura casi invencible en el boxeo. La derrota contra Mayweather no solo fue un golpe a su récord, sino también a su ego y confianza. Canelo explicó que la experiencia y habilidad de Mayweather lo superaron en todos los aspectos del combate. A pesar de su juventud y talento, Álvarez no pudo encontrar la manera de contrarrestar el estilo defensivo y preciso de su oponente. Esta impotencia, sumada a la presión de haber perdido su invicto, fue lo que lo llevó a llorar en la ducha después del combate. A pesar de esta dolorosa experiencia, Canelo Álvarez demostró su capacidad de recuperación y superación. Tres años después de su derrota ante Mayweather, se enfrentó a Miguel Cotto en 2015 y obtuvo una victoria significativa que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. A partir de ese momento, Canelo acumuló una serie de éxitos que lo consolidaron como la cara del boxeo mundial. Sus victorias sobrenombres como Gennady Golovkin, Daniel Jacobs y Sergey Kovalev demostraron que había aprendido de sus derrotas y se había convertido en un boxeador más completo y experimentado. La derrota ante Dimitri Bivol en 2022 fue otro desafío significativo para Canelo, a diferencia de la pelea contra Mayweather. Esta derrota no provocó, las mismas lágrimas de impotencia, sino que se tomó como una lección más en su carrera. Canelo ha mostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse, aprender y volver más fuerte después de cada derrota. La confesión de Canelo sobre llorar después de su pelea contra Mayweather no solo revela la presión y expectativas que enfrenta como boxeador, sino también su humanidad. A pesar de ser uno de los más grandes en el deporte, él también siente el peso de las derrotas y la impotencia cuando las cosas no salen como esperaba. Sin embargo, estas experiencias dolorosas han sido fundamentales para su crecimiento y éxito en el boxeo. Canelo Álvarez es hoy en día un campeón indiscutido, no solo por sus títulos y victorias, sino también por su capacidad de superar la adversidad y aprender de sus derrotas. Su confesión sobre llorar después de perder contra Mayweather muestra que incluso los más grandes se enfrentan momentos de vulnerabilidad, y es precisamente esta humanidad la que hace a Canelo un campeón verdaderamente inspirador.